Buenas tardes, aquí estoy hablando en este vídeo para compartir, estoy un tiempo ya algunos que me siguen, no son muchos ainda, espero que sean más están mirando principalmente el cotidiano de viajes aquí por Bolivia también fui un poquito a Perú, tenía un viaje a Brasil también, más de Bolivia que estoy viviendo hablar un poco como un extranjero viviendo en Bolivia está interesante y para compartir con ustedes estoy gustando mucho, estoy algunos meses viviendo en Bolivia y estoy gustando mucho de esto es un país agradable para mí, que me encanta de Bolivia, la seguridad para mí es excelente, es un país seguro tiene poca delincuencia, es tranquilo caminar por las calles de noche, de todo es bueno, este me encanta, la tranquilidad también, todo, es bueno, el costo de vida es más bajo principalmente en los países que conozco, conozco más de 60 países, imagino que aquí para mí es lo más barato que tiene solo encuentro cosas así quizá en el sureste asiático como Vietnam, Tailandia, Laos, ahí es barato como aquí, no sé cómo está ahora, años que no voy, pero también era barato en Indonesia aquí es un país barato, hablan que desde ya no conozco por Asia Central, son baratos los países también algunos países de Norte de África, pero aquí es un país barato y con calidad, la comida es muy buena y las personas son muy educadas también, tratan bien, toda esta parte me encanta y tiene culinaria muy buena con cada parte del país, cada ciudad prácticamente tiene platos distintos y mucha variedad, precios buenos me gusta, estoy viviendo en La Paz La Paz es una ciudad fría, más se adapta a todo, me gusta también, es tranquila no me gusta, me gusta calor, todo más para vivir este frío es mejor lo que está en una parte cálida para mí sería más complicado, por ejemplo, vivir en Santa Cruz de la Sierra y me gusta, la ciudad es buena, todo, parte cálida, interesa también como aquí de Autiplano, todo más sería más complicado para mí, es de calor, mosquitos, todo Dengue, ahora tiene mucho los valios me gusta también, Cochabamba, Azucre Bolivia en general me gusta mucho entonces esta es que hablo, la parte que veo como problema de Bolivia toda parte tiene partes positivas, partes negativas, todo parte de problemas que miro así es el tránsito hasta que no está perdiendo tanto tiempo, más falta de respeto con el peastre, este para aquí es muy complicado porque tiene preferencia siempre los coches y los camiones, los micros, todo y esto para mí es algo no tan civilizado debería tener un poco más más en general, la convivencia es muy buena de día a día, creo que las mejores más de tránsito ya para mí es algo un poco peor parte de bloqueos que algo que tiene una cultura de su pueblo estar con fuerza esto es interesante, más los bloqueos seguidos son muy, muy molestos de carreteras desde dentro de la ciudad todo, es una cultura distinta más, este es algo también que quien de fuera se coloca más lo que me gusta es la diversidad de cultura trata a las personas buena comida, buena cultura mucha cosa para hacer una parte de Templo La Paz para mí tiene mucha cosa de cultura parece que está en una gran ciudad de Europa todo de Asia aquí tiene también todo parte de cultura muy buena toda la estructura de la ciudad es buena los teleféricos me encantan también como es barato, se lo como bien por la ciudad y por el país el transporte es barato comida es buena también los productos naturales tienen la parte de verduras, frutas, carne que es tremendo entonces ahí estoy puede escribir podemos charlar puede hablar de más cosas también hacer preguntas y estamos juntos hablé bastante ya casi 5 minutos mayor que los vídeos en general me gusta hacer imágenes porque tiene paisajes lindos la naturaleza todo y de cultura más ahora charlando un poco vamos a mirar si va a ser bien acepto esto un abrazo a todos y a todas y todo de bueno hasta la próxima gracias